Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en la presentación del libro Discapacidad y Agra en la Educación Superior, análisis de casos y reflexiones sobre la construcción de experiencias. Es un libro que ha sido como compilador, digamos, el doctor Juan Seda, que hoy nos acompaña, doctor Enagogacía, y también fue compilado por Natalia Pieroni. En primer lugar, quiero agradecer la presencia de autoridades de la Universidad Nacional de Tucumán, a los colegas del Departamento de Ciencia de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letra, a los investigadores de nuestro proyecto, que estuvieron trabajando con nosotros a lo largo de seis años, a colegas de la Facultad de Psicología, a queridos amigos de toda la vida y personas interesadas en la temática de la accesibilidad. Agradecemos también la generosa invitación del doctor Seda a escribir este capítulo, ya que él nos convocó, y a la Universidad Nacional de Rosario, y muy especialmente a su editorial, que hicieron posible esta publicación. Agradecemos al acompañamiento de la Secretaría Académica de la UNT para esta presentación y el apoyo técnico de la UNT Virtual. En este libro, donde nosotros, con Karina Hormigo y yo, Ana Esther Kim, tenemos un capítulo, lo escribimos antes de la pandemia y hubo bastantes dificultades para que pueda la editorial poderlo publicar. Cuando más tarde nosotros pasemos un video, un PowerPoint, ahí va a estar un hack, sí, como el lente, en las cuales pueden ustedes hacer la bajada gratuita del libro que estamos presentando. Vamos a comenzar diciéndoles que en este libro participaron autores e investigadores de siete universidades. La UBA, la Universidad Nacional de Cuyo, la Universidad Nacional de Rosario, una escuela agro, una persona, un profesor de la Escuela Agrotécnica dependiente de la Universidad Nacional de Rosario, escriben de la Universidad Nacional de Entre Ríos, la UADER, Universidad Nacional de Mar del Plata y de la UNLA, que es la Universidad Nacional de Lanús. Inicia esta presentación uno de los compiladores, el doctor Juan Seda, que fue motor de esta producción editorial y a quien nosotros nos acompañó del proyecto, tanto desde lo conceptual, porque hemos seguido todos sus libros, que nos han sido de absoluta utilidad, compartimos muchas de sus posiciones respecto a la universidad y la accesibilidad, y también nos acompañó con su presencia de manera muy generosa en dos jornadas que realizamos bajo este proyecto respecto al tema de la accesibilidad y la inclusión de alumnos con discapacidad en la Universidad Nacional de Tucumán. Juan Antonio Seda es doctor en Derecho de la UBA, licenciado en Ciencias Antropológicas y Orientación Sociocultural, también lo cursó en la UBA, profesor de Derecho de Familia y Sucesiones de la UBA, profesor de Didáctica Especial de Derecho de la UBA, director del Centro para el Desarrollo Docente de la Facultad de Derecho de la UBA, director de Postgrado de Discapacidad y Derechos en la UBA y autor de numerosos libros sobre el tema de discapacidad y universidad. Doctor Seda, le cedo la palabra. Bueno, muchas gracias Ana. Le quiero decir primero que estoy muy agradecido por la invitación, muy honrado de estar en esta actividad de la Universidad Nacional de Tucumán, donde he tenido la suerte también de ser invitado por ustedes, con Ana, con Karina, y bueno, hay todo un equipo muy grande en la cátedra, con un equipo de investigación muy, muy valioso y muy importante. Así que lo primero que tengo que decirle a todo el mundo es que trabajar en compilaciones tiene ventajas y desventajas. Quizá una desventaja sea que es un trabajo entre mucha gente, con distintos tipos de posturas, de perspectivas, no escribe uno solo, pero tiene una ventaja que es incomparable, que es justamente trabajar en equipo. Y todo el esfuerzo que hicimos con Natalia Pieroni, también a quien siempre tengo que mencionar, porque es la que me convocó a mí para colaborar con ella y ser ambos compiladores de esta iniciativa de la Universidad Nacional de Rosario. Si tengo que decir, uno de los grandes beneficios fue volver a estar en contacto con gente a la que respeto mucho y aprecio mucho en lo personal y en lo profesional, como Ana, como Karina y como todo el equipo de la Universidad Nacional de Tucumán. Así que nuevamente gracias por participar, por colaborar y por permitirme debatir con ustedes sobre estos temas. Quiero brevemente contarles sobre mi capítulo, que es, más allá de mi tarea como compilador, yo en este tema estoy escribiendo y estoy investigando desde hace unos 20 años, si bien con fluctuaciones, porque en el medio también en estos 20 años he investigado sobre otras cosas, inclusive sobre otras cuestiones en discapacidad, como discapacidad intelectual, capacidad jurídica, régimen de internación. Pero me pareció que era, hace un par de años que era tiempo también de volver sobre este tema, sobre estas investigaciones, porque el origen de esta inquietud tiene que ver con mi trabajo en el área de formación docente. Yo soy director de formación docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y allí me vengo planteando desde hace unos 20 años aproximadamente el estudio de casos, el análisis de casos de lo que implica adaptar determinadas estrategias de clase y de evaluación de conocimientos para estudiantes con discapacidad. No se trata solamente de una cuestión de cómo atender a la diversidad, cosa que ya de por sí sería en sí mismo un buen objetivo, sino también es un desafío en cuanto a evaluarnos, nosotros mismos generar, el otro día estábamos en otra charla con otra profesora también muy querida y muy respetada, la profesora de la Universidad Nacional de Cuyo, Alejandra Grossona, y hablábamos de la importancia de la vigilancia epistemológica. Un término de Bachelard, un epistemólogo francés que habla de la vigilancia epistemológica es aquella que tiene que llevar adelante quien investiga, pero creo que también quien enseña en el sentido de entender que la docencia en algún sentido forma parte también la docencia universitaria, al menos de un desarrollo de una determinada hipótesis, lo cual de alguna manera confluye con lo que es la metodología de investigación. En esta vigilancia epistemológica la aparición o el desafío de asegurar la igualdad de oportunidades para estudiantes con discapacidad, justamente es un desafío que creo que puede ayudar a mejorar la actividad docente para todos los estudiantes, no solamente que hay una equiparación de oportunidades, que como lo reitero, de por sí ya sería un objetivo en sí mismo y es importante y es valioso que los estudiantes con discapacidad no encuentren barreras discriminatorias dentro de la universidad, pero también estudiar este proceso educativo nos pone en la obligación de tener que analizar distintas habilidades que estamos midiendo dentro de nuestra tarea como docente. Les voy a poner un ejemplo. ¿Qué evaluamos cuando evaluamos a un estudiante? Si sabe o si no sabe. Ahí estaba viendo dentro de la audiencia, debe haber muchos ayudantes míos, pero bueno, o una que identifiqué porque saludó, es a la profesora Fernando Raffo Palma, ella trabajó conmigo y bueno, con todo el equipo, Mariano Lefebvre, Anteapasodomo y todo un equipo muy valioso en la práctica profesional, evaluando los conocimientos en una materia que es práctica profesional de un estudiante con una discapacidad severa, podríamos decir, una secuela de parálisis cerebral que no tenía ningún problema para el aprendizaje ni para el desarrollo conceptual, pero sí para determinadas expresiones, para determinadas formas de mostrar lo que él había aprendido. Entonces, uno podía llevar adelante estas evaluaciones en materias teóricas, adaptando las formas de tomar el examen. La pregunta que nos hicimos con Fernanda, con Mariana, con André, con todo el equipo del práctico profesional, era cómo evaluar las habilidades prácticas de un estudiante con discapacidad que tenía una gran dificultad para expresar, justamente porque le costaba hablar, como la secuela de parálisis cerebral le impedía la expresión verbal, no puede hablar con facilidad, si bien maneja muy bien el lenguaje y la lectocomprensión, pero no puede expresarlo por dificultades motrices, directamente. De la misma manera también que le cuesta la comunicación escrita, aunque gracias al esfuerzo enorme que ha hecho él y su madre, que también siempre aprovecho para saludarla y enviarles mis respetos, porque en ese acompañamiento que hay y apoyo que ella brinda a su hijo, nunca se puso por delante, ni nunca obstruyó, ni nunca tampoco lo privó también de sufrir decepciones. O sea, este alumno, Fernando, lo nombro con nombre y apellido, porque me lo pide expresamente que lo nombre. Fernando Martins es un estudiante que se acaba de graduar porque terminó probando la materia, pero para probar la materia tuvo que demostrar que él podía llevar adelante las prácticas profesionales. Ahora, las prácticas profesionales que él llevaba adelante las llevaba de una manera distinta al resto de los alumnos. O sea, que hubo que adaptar las formas en que se le exigió que demuestre sus conocimientos. Por supuesto que lo primero que él decía, y lo mismo pasó con muchos otros estudiantes con discapacidad, es que no querían que les regalen nada. Lo que querían era que se les brindara igualdad de oportunidades. O sea, que se adaptaran las formas de evaluación, pero que no se redujeran los contenidos, que se garantizara la calidad del conocimiento y la calidad del título habilitante que se le iba a brindar. Pero que se le diera igualdad de oportunidades. Todo eso al mismo tiempo es difícil de lograr. Lo cual implica para el equipo docente un análisis y una evaluación de cuáles son las habilidades y competencias indispensables que tiene que tener, en este caso, un abogado. Bueno, luego de mucho trabajo, donde también tuvimos la colaboración de un equipo interdisciplinario con un psicopedagogo, Adrián Souto, una trabajadora social, Paola Cardillo, otra licenciada en educación, Karina Gerstberg, bueno, y todo un equipo, que Viviana Damiani, una abogada, Micaela Batisachi. Las nombro porque me estoy olvidando de gente, pero todos los que estoy nombrando, más gente que en este momento, bueno, no hay tiempo para nombrar a todos, pero realmente han hecho un esfuerzo grande, pero lo hicieron no solamente en términos de satisfacción del consumidor, no es solamente un tema de que lo hicieron por este alumno, lo hicieron porque haciendo ese estudio, ese desarrollo, estaban mejorando, estaban puliendo la forma en que se enseña y la forma en que se evalúa. Estaban desgranando, desgranando es un término que se usa para otra cosa, pero estaban como analizando muy al detalle cuáles eran los elementos a tomar en cuenta en la enseñanza y en la evaluación de aprendizajes en prácticas profesionales. Bueno, el resultado es muy favorable para Fernando, que obtuvo su graduación con esta materia, que era una de las últimas materias de su carrera, pero también es muy valioso para nosotros como equipo, porque nos permite mejorar la enseñanza en la universidad, y ese es un poco el objetivo que yo tengo cuando estudio estos temas. No lo hago desde la perspectiva de funcionario, porque a veces me dicen, bueno, pero entonces la universidad tiene que hacer esto, no depende de mí, yo no soy funcionario, pero aparte, cuando me encuentro con personas con discapacidad o con familiares, me dicen, ¿por qué no hace esto? ¿por qué no hace lo otro? Y tengo que aclararle primero, yo no soy funcionario, pero aunque fuera funcionario, hay cuestiones que no las deciden los funcionarios políticos, mucho menos funcionarios externos, porque las universidades son autónomas. Entonces, hay que regirse por las prácticas pedagógicas, las prácticas de enseñanza que rigen el estado del arte de cada ciencia. Por eso, este trabajo es un trabajo que tiene que hacerse materia por materia, carrera por carrera. Analizar cuáles son las habilidades centrales, cuáles son las competencias y habilidades indispensables que tiene que tener un profesional, cuáles son los ajustes razonables y diferenciar los ajustes razonables de las medidas desproporcionadas. Esto es un poco lo que me había pedido Ana que aborde y que es un poco lo que toco en el tema, en mi capítulo. Diferenciar ajustes razonables, que es un concepto que viene de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de medidas desproporcionadas. Cualquier adaptación que violara esa calidad académica, que violara, que restringiera los contenidos, que limitara la información que tiene que tener un profesional y que, por lo tanto, diera un título que no resguardara la calidad académica que tienen que tener los títulos universitarios, bueno, ya entonces escapa de un ajuste razonable para pasar a ser una medida desproporcionada. ¿Quién puede decidir esto? Bueno, lamentablemente no es algo que uno puede elaborar un catálogo o una guía de ajustes razonables, no. Va a depender de cada materia, de cada carrera, de cada disciplina e inclusive más, de cada forma en que da la clase cada profesor, porque en la universidad hay otro fenómeno que hace también que la universidad sea tan rica y tan prestigiosa en la Argentina, por lo menos algunas universidades nacionales, son muy prestigiosas. Y eso es la libertad de cátedra. La libertad de cátedra es un principio que, de alguna manera, es una derivación también de la autonomía universitaria. Yo les doy siempre a mis ayudantes para que lean un texto de Immanuel Kant, que Immanuel Kant, ya en el siglo XVIII, planteaba la necesidad de que las universidades sean autónomas porque ahí es donde se construye el conocimiento. Y el conocimiento científico no tiene que estar atado a las presiones del poder de turno. Tiene que tener libertad para poder surgir. Los únicos criterios de demarcación son los que vienen justamente del criterio de demarcación del pensamiento científico, no de decisiones políticas. Esto no significa que la universidad esté afuera de las leyes. La autonomía no significa que esté afuera de las leyes, sino que hay que adaptar y armonizar las normas externas con las normas de la universidad. La autonomía universitaria tiene jerarquía constitucional. Ahora, en casi todos los estatutos de las universidades, lo que se pide es que los estudiantes sean evaluados y valorados y acreditados eventualmente según sus habilidades. Y no según, por ejemplo, estereotipos. No según pronósticos. Y esto es uno de los temas que a mí más me ha interesado en estos años. Y es una sutil forma de discriminación que a veces sufren las personas con discapacidad por parte de los profesores que muchas veces no ven en ellos las potencialidades para ejercer su profesión. Y esto es algo que a veces es un pronóstico que no siempre es razonable. Por eso ahí creo que ahí sí estamos en el borde, en ese caso, de una situación discriminatoria. Me pasó con otro alumno que también lo nombro porque hoy es un abogado exitoso y un querido amigo, puedo llamarme amigo de él, que es Lautaro Salamone, que, claro, él me decía y la mamá también, que también aprovecho para saludar a la mamá y al papá de Lautaro, algunos profesores me decían, bueno, pero ¿cómo va a ejercer? Y se hacían la pregunta. Tenía una secuela de una parálisis cerebral, tenía cuadriparecia y muchas dificultades para hablar y para escribir. Parecido a Fernando, inclusive son amigos y comparten algunas trayectorias. Ambos muy inteligentes y ambos creo que la universidad los puede mostrar, la UBA, la Universidad de Buenos Aires, orgullosamente como hijos, directos de nuestra casa por ser abogados, que se han graduado con todo, con todas las leyes realmente. Yo siempre me saco el sombrero ante colegas de esa calidad profesional y humana. Pero, claro, lo que me decía Lautaro y la mamá, que algunos profesores, y algunos profesores también me lo decían a mí, decían, ¿cómo va a ejercer si no puede ir a tribunales? Si no puede caminar, si no puede subir una escalera, si no puede sostener una experiencia, si no puede llevar adelante una entrevista. Bueno, ahí es donde se equivoca. Porque sí pueden llevar adelante una entrevista. Como lo hemos demostrado, por ejemplo, en el caso de Fernando. Fernando puede llevar adelante una entrevista. Quizá no de la misma manera que sus compañeros de clase, o que las llevaría yo, o alguna de las docentes del práctico. Pero sí puede comunicarse. Tiene que buscar la manera, y las formas, y los dispositivos técnicos, en este caso, Fernando tenía un muy buen manejo, por ejemplo, del teléfono y del teclado del WhatsApp, y podía comunicarse en tiempo real, y puede comunicarse en tiempo real, eventualmente, el día de mañana, con sus clientes. De la misma manera, el WhatsApp está desarrollando su trabajo actualmente, y escribe sin ningún problema, y desarrolla informes técnicos, jurídicos, como cualquier otro abogado. Entonces, a veces la limita... ¿Cómo va su profesión en el día de mañana? Tiene que ver... ...estudiante. 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 problema, hoy ha tenido problemas todo el día con internet, en un momento no ha podido entrar pero en este momento está como que ha quedado tildado así que bueno, más o menos ha podido dar un panorama porque si hay alguien que sabe muchísimo de legislación y discapacidad en la universidad es Juan, pero además investiga mucho y en profundidad sobre todos los temas que hacen a la accesibilidad tiene muchos libros y a nosotros nos ha ayudado muy mucho bueno, su marco teórico porque las experiencias de campo las hemos hecho acá en la Universidad Nacional de Tucumán y en una muestra específica de algunas facultades bueno, si Juan no vuelve no sé, podríamos empezar con el Power mientras tanto le voy hasta que entre el Power ahí está bueno el libro esta es la tapa del libro discapacidad y accesibilidad en la educación superior y está el nombre de los dos compiladores que es Seda Natalia Pieroni aquí tenemos algunos datos editoriales que pueden servir discapacidad accesible en la educación superior así se llama análisis de casos y reflexiones sobre la construcción de experiencia los compiladores la coordinación general fue de Santiago de Armas que es de la Universidad Nacional de Rosario la Universidad Nacional de Rosario fue la editora en el año 2020 es un libro digital en PDF y bueno no ha salido no se nos ha grabado parece el enlace con la cual pueden entrar pero en otro momento se lo podemos hacer llegar el índice lo vamos a pasar rápidamente bueno vamos a empezar a ver uno por uno pero tenemos que sobre el derecho sobre la accesibilidad sobre el diseño universal sobre la accesibilidad y los distintos diseños y las barreras arquitectónicas hay retículos variadísimos cada uno con su valor y su experiencia de muchas universidades como ya les he dicho nuestro capítulo el que trabajamos con Karina es el producto de un proyecto de investigación que fue durante seis años del año 2014 a 2016 veíamos alumnos con discapacidad en la universidad después si queríamos ver dónde estaba quiénes eran qué problemáticas tenían qué barreras había después trabajamos con estrategias qué estrategias usaban los docentes y los alumnos los docentes para enseñar y los alumnos para aprender y por último el 17 el 18 que terminamos a fines del 19 y ya dimos por cerrado el proyecto este trabajamos con las voces de los estudiantes con los estudiantes de todos los años y también tuvimos un conversatorio muy importante con estudiantes que estaban en el ciclo superior o a punto de recibirse los objetivos que nosotros teníamos tuvimos cuando escribimos el capítulo con Karina en primer lugar era reflexionar sobre las barreras con las que se encuentran los estudiantes con discapacidad en su tránsito universitario y en segundo lugar trabajar sobre la accesibilidad académica porque frente a toda barrera siempre hay una acción de accesibilidad nosotros nos hemos centrado en la accesibilidad académica que garantiza la circulación del conocimiento de todos los estudiantes con una oferta de calidad atendiendo a los aspectos curriculares en función al perfil profesional como lo decía Juan si se trabaja la forma de trabajar es carrera por carrera y perfil por perfil sí tenemos un análisis de la situación en la que nos encontrábamos y veíamos que la discapacidad hasta no hace mucho tiempo era un tema invisibilizado en los claustros universitarios los docentes manifiestan inhumbre temor movilización entre la llegada de un alumno con discapacidad y siguiendo a Liliana Pantano que lo dice claramente en su libro la discapacidad como problema social dice la llegada de una persona con discapacidad a todo espacio llámenle en familiar o puede ser en este caso educativo genera en principio un malestar que se constituye en una fuerza desorganizadora esa es la sensación que puede tener o tenían los profesores cuando de pronto ven que tienen una discapacidad en su cátedra y sienten que se ha desorganizado su manera de enseñar y que va a tener que buscar otras estrategias y va a tener que parar desde otro lugar se evidencian y eso lo vemos en el análisis de situación múltiples dificultades no para el ingreso porque si el alumno tiene aprobado el nivel secundario el ingreso es libre a la Universidad Nacional de Tucumán sino que los obstáculos y las dificultades están en el tránsito en la permanencia y fundamentalmente en el egreso de los estudiantes con discapacidad dado que no son muchos los que llegan a egresar y terminar con un título existen barreras físicas existen barreras culturales actitudinales todos respecto al tema de la discapacidad pero si es a partir y esto Karina lo va a retomar en otro momento cuando el profesor se encuentra concretamente con un alumno es cuando empieza a pensar en la discapacidad como condición y empieza a ver qué barreras puede sortear y empieza a diseñar configuraciones de apoyo hacia el interior de su cátedra si no tiene alumnos con discapacidad es como que es un tema que no lo moviliza muy pocos casos sería que se movilicen si no se les da esta situación en el año 2014 la cátedra de educación especial trabajamos con Karina ahora Karina es adjunta y ha quedado cátedra yo estoy jubilada en el año 2014 desde la cátedra consideramos importante entrar al tema de la accesibilidad académica para los estudiantes con discapacidad porque considerábamos que empezaban a llegar a las aulas universitarias los alumnos con discapacidad que producto de los procesos integradores concluido la escuela secundaria y estaban entrando a la universidad transitando los espacios de diversas con diversas suertes a veces con apoyo a veces sin apoyo a veces tenían estrategias para estudiar cursar y rendir y otras veces no muchos los primeros años frente al currículo universitario que le significaba algo muy diferente con con muchas dificultades partieron de la ayuda de la familia y de los compañeros o sea la familia y los compañeros tuvieron realmente una gran tarea en los primeros años y no fue visto como una política universitaria al respecto nosotros debemos definir debemos trabajar con un concepto básico que es un concepto de barreras las barreras son los obstáculos que dificultan o limitan el aprendizaje la participación y la convivencia en condiciones de equidad con el resto de los estudiantes frente a estas barreras existen acciones de accesibilidad en consecuencia la accesibilidad sería la ausencia o el poder saltear esta barrera y la presencia de condiciones para que el proceso educativo se dé el proceso educativo se dé debemos cumplir con criterios y requisitos mínimos para posibilitar que los alumnos puedan entrar a la facultad entrar a las facultades sin ayuda de terceros en lo posible pero luego poder circular y además de circular poder acceder a todas las ofertas educativas y recreativas culturales y a todos los espacios que tiene la facultad importante es acceder al aula importante es acceder a la bibliografía pero también a todos los espacios a la sala de computación a la biblioteca a los laboratorios a los anfiteatros a la sala de cine y teatro si lo hubiera al centro de estudiantes acceder al bar que puede parecer no importante y es muy importante porque es el lugar donde socializan todos los estudiantes y hay lugares por ejemplo la facultad de arte no he ido en estos dos últimos años no lo sé pero en la facultad de arte era inaccesible casi la entrada al bar para una persona que tuviera limitaciones motoras poder llegar a las canchas de fútbol y a todas las actividades sin embargo nosotros haremos centro y lo hacemos en el artículo a la accesibilidad académica que nos parece que es la que tenemos que trabajar porque nos corresponde desde la cátedra que tenemos la accesibilidad académica integra el principio de acceso universal a la vida universitaria sin soslayar por supuesto que primero debe haber acceso física y luego comunicacional si el alumno no está físicamente en la facultad o en el aula o en el aula virtual y si el alumno no tiene posibilidades de comunicarse la accesibilidad académica no va a ser posible la accesibilidad académica atiende lo específicamente curricular es decir lo curricular de cada una de las carreras no se trata de reducir contenidos de simplificarlos de bajarlos de nivel al de poder o de empobrecer estos contenidos ya que estos siempre deben responder al perfil profesional y a las competencias profesionales de cada una de las carreras lo que se trata es de buscar estrategias ajustar los tiempos ajustar buscar los espacios buscar las formas comunicacionales aumentativas o lo que se necesite según se traten de sensoriales sordos ciegos de baja visión o lo que fuera tener los apoyos tecnológicos ya que en este momento tenemos muchas aplicaciones y programas que permiten a los alumnos sensoriales tener la posibilidad de acceder al contenido en el mismo momento que los demás y hacer la adecuación de las evaluaciones que es un tema muy importante en la universidad lo que queremos sugerir o hablar es que no consideramos que tiene que haber un plan de estudio de primera o de segunda y para no ser peyorativo con esto digamos que las distintas carreras tengan un plan A y un plan B para discapacitados de ninguna manera la universidad certifica y avala un título profesional y sus competencias y el título es único sos psicólogo sos abogado sos profesor de historia sos filósofo y tenés las mismas competencias con o sin discapacidad no hay del punto de vista de los contenidos no se ajustan las competencias y los contenidos lo que se busca son las estrategias para que el alumno pueda llegar creo que en el power continuábamos con la modificación la ley de la ley de educación superior y la modificación de la ley superior la 23.000 la ley superior perdón la ley superior tiene se tiene el número de 23.573 y la modificatoria es la 24.521 de esta ley superior nosotros podemos decir que la esta ley superior sin ánimo de ser este digamos este inadecuada o con el discurso político incorrecto la ley superior que de educación superior que nosotros tenemos que data del año 1995 este es un están todas las posibilidades de reforma cajoneada en el senado y aunque este artículo tiene la función de que trabaja básicamente con los temas de accesibilidad en las evaluaciones y le da los principios de equidad para que los alumnos puedan ser evaluados según ellos puedan según ellos se comuniquen es decir que da todas las condiciones y requerimientos para que puedan ser evaluados de otra manera de todas maneras nosotros consideramos que es un deber digamos una deuda que tiene la democracia de modificar la ley superior de educación en función de que puedan verse las nuevas cuestiones de docencias de grado y de posgrado y en el caso nuestro que se contemplen los alumnos con discapacidad en sus distintos trayectos profesionales como hemos mencionado la accesibilidad alude a la ausencia o restricción de barreras para asegurar la plena participación de los estudiantes las barreras de nivel superior las podemos clasificar en barreras físicas y arquitectónicas en este caso nos estamos refiriendo a los edificios es decir los edificios en su interior con sus rampas con sus baños si tienen rampas o no las tienen si las rampas están bien construidas si tienen baños para discapacitados si los edificios tienen algún tipo de señalización en braille para ciegos pero también nos referimos a los servicios y vías de comunicación cuando hablamos de barreras y estamos hablando de lo arquitectónico tiene que ver si hay transportes si son accesibles si como son las instalaciones exteriores e interiores y si existen además aros magnéticos que casi seguro que no lo hay la escuela de sordos de la provincia lo tiene para el caso de los alumnos sordos o algún otro tipo de adecuación que sea necesaria nosotros planteamos en el libro algunos ejemplos que son de los testimonios de los alumnos tenemos Rocío una alumna de la carrera de psicología que tiene una enfermedad degenerativa neurosensorial de carácter progresivo Rocío nos planteaba que tenía algunas dificultades para acceder al baño en la facultad dado que tenía que pedir la llave en la biblioteca y luego devolverla se maneja una silla de rueda con muchas dificultades entonces era como bastante complicado el proceso de buscar la llave devolver la llave y además planteaba como otro problema que no es el único caso de alumnos motores que nosotros hemos escuchado este tipo de demandas que para bajar su silla de rueda el transportista nunca encontraba lugar donde estacionar entonces quedaba como lejos de la entrada de la facultad y muchas veces necesitaba de otras ayudas para poder acceder ahí veo una pregunta que una alumna que cómo se adquiere el libro lo habíamos escrito al a cómo es el el contacto o el enlace para bajarlo el libro es gratuito y es es de bajada gratuita lamentablemente no se ha grabado en el en el power pero ya vamos a encontrar la manera de comunicarla lo interesante es que este libro habla sobre accesibilidad pero el libro también es accesible porque cualquiera puede bajarlo y tenerlo o sea que es totalmente gratuito y otro caso interesante es el caso de marco les aviso que los nombres son ficticios no son reales tienen otros nombres es un caso muy interesante que lo tenemos al final del capítulo marco es un alumno que estudió en la en la facultad de ciencias biológicas y en el instituto Lillo y el artículo la parte del artículo tiene un título que es muy significativo y dice y la silla de ruedas no entró o no cabía en la oruga este es un caso muy lindo que ustedes lo pueden leer de un alumno que si tuvo inclusión académica pero tuvo grandes dificultades físicas y arquitectónicas los laboratorios estaban en el tercer piso no podía hacer trabajos de campo no podía ir ni dentro de Lillo porque tiene una caminería con una serie de piedritas que queda muy lindo pero con la silla de ruedas no puede avanzar y tampoco podía ir a hacer los estudios de campo entonces se decide comprar una oruga en la facultad para que él vaya con su silla de ruedas este aquí que cuando llegó la oruga la silla de ruedas no entraba en la oruga sin embargo esta facultad ha hecho algunos accesos importantes como que en este momento hay un ascensor para poder subir a los distintos pisos luego estaríamos con las barreras culturales ya termino para que pueda trabajar Karina las barreras culturales están en el plano de las ideas de las actitudes están en el plano de las percepciones de los valores del grupo y son las formas de resistencia que tienen culturalmente los grupos resistencia a la inclusión y que tiene que ver con distintos discursos que existen culturalmente Liliana Pantano siempre dice que toda sociedad construye sus propias concepciones de la discapacidad y cada uno responde a su época obviamente sin embargo aún existen actitudes no conscientes a veces negativas o prejuicios que creen como ya lo dijo el profesor y sus alumnos con discapacidad no pueden ser profesionales no van a terminar la carrera no pueden ser profesionales universitarios y por último las barreras académicas pedagógicas que serían una extensión de estas barreras y concepciones culturales en cuanto a formas de resistencia a la inclusión y estas barreras culturales operan en un contexto educativo produciendo lo que la directora de Ruedes en este momento la coordinadora de Ruedes Beatriz Celada la doctora Beatriz Celada lo llama como cierto abandono pedagógico muchas veces los estudiantes con discapacidad están en las cátedras pero no son atendidos como corresponde para sus aprendizajes las barreras no siempre son conscientes y a veces los prejuicios que los hemos formado en otras etapas de la vida a veces tenemos profesores en la universidad que se han recibido hace 30 años hace 20 años hace 40 años y por lo tanto el tema de la discapacidad no estuvo dentro de su cotidianidad en este caso Marina es una alumna de muy baja visión que cursa la licenciatura en LED que está a punto de recibirse porque está haciendo su tesis doctoral ella está en la licenciatura ella consideró y nos dijo que tanto la escuela primaria como la secundaria le fue más fácil porque tenía un docente de apoyo en la universidad en cambio las negociaciones las tenía que hacer ella y muchas veces llegaba a acuerdos por ejemplo con respecto a la evaluación que es un tema muy importante porque en la universidad podemos cursar y cursar pero si no se evalúa no certificamos llegaba a acuerdos cómo iba a ser la modalidad de evaluación ella dice un término muy duro dice los docentes te traicionan yo lo digo como ella lo dice textualmente creo que no es tan así pero en realidad no respetaban los acuerdos que habían tenido con la alumna y a la hora de evaluar la evaluaban de otra manera bien yo termino aquí empieza Karina bueno Karina hablando de barreras psicológicas adelante Karina bueno muchas gracias buenas tardes a todos y a todas un gusto estar acá con ustedes bueno continuando con este tema y en el análisis de la situación plantearles que además de estas barreras que acaba de nombrar Ana existen también las barreras psicológicas estas barreras psicológicas vamos a decir que están vinculadas al propio sujeto a su propia historia a la manera en que puede expresar sus emociones sus sentimientos a su a su podríamos decir a su modo de posicionarse en el mundo entonces nos vamos a encontrar que muchas veces hay características vinculadas a baja autoestima escasa tolerancia a la frustración falta de autonomía sentimientos de inadecuación bueno todo esto puede actuar como barreras psicológicas que obstaculizan los procesos de inclusión del estudiante para darles un ejemplo a nosotros nos llegó a la cátedra un estudiante de la carrera de inglés mejor dicho inscripto en la carrera de inglés este estudiante era un sordo profundo y dada la complejidad de la carrera por el manejo justamente de la fonética al ser una persona sorda nosotros en ese momento orientamos hacia un un traductorado bueno el estudiante no quiso y al poco tiempo abandonó la carrera ¿no? este es un ejemplo para mostrar esto de las barreras psicológicas otro ejemplo con el que nos encontramos en la carrera de psicología un estudiante con diagnóstico de síndrome de Asperger ustedes saben que el síndrome de Asperger es una forma de una forma que se encuentra dentro de lo que llamamos trastorno o condición de espectro autista con las enormes dificultades que acarrearía para una persona dentro del espectro autista de poder ejercer como profesional psicólogo y en este sentido es muy importante poder orientar al estudiante atendiendo a su atendiendo digamos a su propio deseo pero también pudiendo ver sus reales posibilidades por ejemplo a mí me toca acompañar a un estudiante con el cual trabajo desde la clínica desde muy pequeño que también tiene este diagnóstico síndrome de Asperger y trabajamos mucho en lo que sería la orientación vocacional con él y con la familia que en estos momentos está en segundo año de la licenciatura en filosofía y justamente pensamos en la licenciatura como una opción ya que él tiene grandes habilidades para la lectura para la investigación y no sería del mismo modo si él tuviese por ejemplo que ejercer la docencia bien recién Ana les decía que a partir del encuentro de un alumno concreto que tiene una discapacidad es que el docente puede empezar a pensar esa discapacidad como una realidad acuciante ¿no? nosotros hicimos varios cursos de posgrado y justamente los profesionales que llegaban a estos cursos eran gente que de alguna manera la discapacidad los había tocado ya sea en lo personal o por un familiar o también había llegado un estudiante ¿no? y la pregunta era ¿qué hago? ¿qué hago con este estudiante? ¿podrá estudiar? ¿cómo lo voy a evaluar? ¿tengo que adaptar los recursos? queremos destacar por ejemplo en esto de adaptar los recursos la cátedra de teoría de la imagen y fotografía que es una una materia de la carrera de ciencias de la comunicación en una visión innovadora pudieron plantear el concepto de imagen visual de qué manera se estructura y que esto no tiene que ver solo con la visión ¿no? y esto les permitió armar un trayecto curricular paralelo para estudiantes con ceguera sin bajar los contenidos lo mismo ocurrió en la carrera de danzas contemporáneas donde una docente armó un diseño curricular para un estudiante surto bien en este sentido consideramos que justamente si bien el docente universitario tiene poca o ninguna formación sobre lo que es la atención de los alumnos con discapacidad en ese encuentro es que pueden empezar a plantear a pensar a reflexionar sobre su propia práctica ¿no? muchas veces como decía Juan a los docentes les cuesta aceptar que un alumno pueda ser un profesional universitario acá tenemos una barrera actitudinal ¿no? y entonces si es necesario poder discernir cuando se trata de una habilidad indispensable para validar la formación profesional o cuando tiene tiene que ver con un estereotipo dominante es decir con aquellos preconceptos que nosotros tenemos sobre lo que un profesional debería poder realizar ¿no? por ejemplo nos pasó conocemos el caso de un estudiante cuarto año de la carrera de odontología esta persona hace un ACV queda con una discapacidad de la motricidad fina y entonces la facultad se plantea qué hacer por supuesto que esto fue judicializado finalmente este estudiante pudo graduarse y hoy trabaja como auditor odontológico ¿y qué queremos decir con esto? que cada uno conoce sus límites ¿no? entonces este por ejemplo si tenemos un estudiante ciego ¿cómo le enseñamos las técnicas proyectivas la utilización de justamente por ejemplo el uso del roll chat la administración de roll chat de las técnicas proyectivas ¿de qué manera si esta persona nos ve? bueno una opción sería a través de parejas pedagógicas es decir que tenemos que ir pudiendo sortear esos obstáculos pensando con este estudiante qué es lo que necesita de qué manera lo vamos a hacer nosotros tenemos el conocimiento si ustedes quieren científico pero es el propio estudiante el que nos va a indicar nos va a decir qué cosa necesita esa es al que tenemos que recurrir y conjuntamente vamos a ir armando este los seleccionando los contenidos el modo de enseñar considerando que este bueno para cada carrera hay una gran amplitud de repertorios en el ejercicio profesional y cada uno va eligiendo la vida diaria de acuerdo digamos a sus posibilidades y a su deseo les quiero compartir acá tenemos una fotografía muy emblemática tomada por un fotógrafo ciego nosotros también nunca nos habíamos imaginado que una persona ciega podía ser fotógrafo y sí sí se puede en esto te digo de los estereotipos que muchas veces manejamos acerca de que un profesional debería poder realizar acá es muy interesante entonces tomar en cuenta el concepto de ajustes razonables que nos propone la convención de los derechos de las personas con discapacidad y como decía Juan cuando se trata de un ajuste razonable y cuando se trata de medidas desproporcionadas nosotros deberíamos poder adecuar tiempos espacios mobiliarios evaluaciones no a contenidos bien continuando con la exposición uno de los conceptos con los que hemos trabajado en la última investigación es sobre los dispositivos y prácticas de inclusión para los alumnos con discapacidad estos dispositivos tienen que ver justamente con el uso del tiempo el mobiliario el horario las formas de comunicación la bibliografía que vamos a utilizar con las técnicas y estrategias en el sistema educativo nosotros tenemos la modalidad de educación especial que cuenta con que da respuesta mejor dicho en los distintos niveles obligatorios a todas las necesidades que surjan vinculados en este caso a la discapacidad como la universidad justamente es autónoma y autártica le corresponde a la propia universidad diseñar las estrategias pedagógicas que van a acompañar a las personas con discapacidad al interior de sus propias prácticas es decir que como recién les decía es el docente conjuntamente con ese estudiante que van a hacer esas adecuaciones nosotros para estudiar estos dispositivos y prácticas de inclusión trabajamos con entrevistas semiestructuradas que administramos a docentes de cuatro unidades académicas de la UNT Facultad de Arte Arquitectura Filosofía y Letras y Psicología Todos estos docentes tenían digamos en su aula un alumno con discapacidad ¿Qué es lo que pudimos observar? Que los recursos o estrategias que utilizaban por ejemplo pizarrón lectura de textos videos tutorías entrevistas técnicas grupales powerpoint ¿verdad? si nosotros vemos estos recursos vamos a decir que no son ni más ni menos que los recursos que utilizamos cotidianamente con cualquier estudiante entonces arribamos a una serie de conclusiones entre ellas que justamente primera cuestión la gran mayoría de los estudiantes se concentra en el primer ciclo ¿no? es decir que no había casi estudiantes en el segundo ciclo de las distintas carreras es decir como decía Petri hace un ratito pueden ingresar cuesta el egreso el 55% de los docentes afirmó haber realizado adecuaciones en las evaluaciones con el uso de recursos tecnológicos y la adecuación de espacios y tiempos como recién les decía los recursos que utilizaron no representaban grandes innovaciones sino que eran los mismos que utilizan con un estudiante común cobra una importancia relevante el aprendizaje cooperativo esto que tanto nos enseñó Vygotsky ¿no? de un par que pudiera acompañar a este estudiante con discapacidad y el éxito del cursado depende más de la actitud docente de recibirlo de poder acoger a este estudiante y en base a ello poder adecuar los espacios y los tiempos bien en este sentido podemos pensar que es la propia universidad la que va a diseñar cuáles son las configuraciones prácticas de apoyo para garantizar el acceso al currículum de todos los estudiantes como recién decía Juan podríamos decir no hay una receta no hay algo que se pueda establecer este de antemano sino que cada cátedra cada docente va a ir trabajando y adecuando acompañando a ese estudiante el acceso al currículum va a depender de muchos factores de la eliminación de barreras físicas de barreras ambientales del uso de materiales de poder adecuar las necesidades educativas de los alumnos de la utilización de sistemas alternativos y aumentativos en la comunicación y de las distintas configuraciones de apoyo y prácticas de apoyo que este estudiante necesitara como les digo al interior de cada cátedra para finalizar decirles que la inclusión educativa de alumnos con discapacidad es una realidad que nos interpela como docentes que nos nos lleva a la reflexión sobre nuestra propia práctica para poder seguir construyendo nuevas estrategias para poder concientizar sobre las barreras culturales y los prejuicios que todos tenemos y buscar cuáles son esas configuraciones que garanticen el acceso al currículum y la circulación del conocimiento desde una equiparación de oportunidades para todos los estudiantes bueno eso nada más muchas gracias por acompañarnos en esta presentación y esperemos que puedan leer el libro y estamos acá para para lo que ustedes necesiten para la discusión y la reflexión conjunta que creo que esto esta es la riqueza de estos espacios de intercambio bien muchas gracias bueno por suerte ya han pasado el el la enlace con el cual lo pueden bajar el libro gratuitamente y les aconsejo también que le dan un caso que nosotros nos acompañan a lo largo de muchos años un estudiante ciego de la de la carrera de comunicación que hace su inclusión a través de la política es decir él entra a la facultad y cuando llega este la madre lo acompañaba y cuando llega al mástil quien conoce la facultad de filosofía y letras sabe lo que es el mástil ahí le dice dejame solo voy a entrar bueno él va entrando y se mueve solo y que escucha en los pasillos un alumno ciego lo que él escuchaba era que hablaban de política entonces decide voy a ingresar en una agrupación y a partir bueno llega a ser directamente el presidente de una lista o un chico con muchísimas capacidades como la inclusión puede venir desde distintos lugares y cada alumno va encontrando la manera cuando uno hablaba con él no parecía que fuera un estudiante ciego tenía total percepción de todo lo que estaba pasando y total percepción de la actualidad bueno creo que estamos en los tiempos y bueno nos ponemos a disposición lo que no dije y debo decir ahora antes que nos vayamos por favor es que los otros miembros del proyecto de investigación fueron la profesora Juanita González y Gabriela Chávez de Filosofía y Letra la profesora Alejandra Salguero y Vanessa Cecilia de Lillo y la profesora María Victoria González Hernández especialista en sordo y en lengua de señas argentina yo creo que en Tucumán es la más preparada pero ella nos acompañó desde el Ministerio de Educación de la provincia gracias a nuestras colegas hemos llevado adelante esta investigación gracias a todos gracias a todos la profesora de la provincia gracias a todos la profesora ¡Suscríbete!